¿Qué es la Universidad Pedagógica de la Universidad Pedagógica? Les habla Omer Calderón, soy licenciado en Psicología y Pedagogía de nuestra Universidad Pedagógica, magíster en Ciencia Política de la Universidad de los Andes y doctor en Educación de las Universidades del Valle Distrital y Pedagógica. Además, soy profesor de la Universidad Distrital en las áreas de Pedagogía y allí he sido director del Departamento de Pedagogía y secretario general. Y quiero con ustedes proponerles una orientación de política universitaria para la universidad pedagógica. En primer lugar, una política que parta de la universidad e impacta el conjunto de la nación colombiana, propendiendo por un incremento del conocimiento científico y humanístico en el conjunto de la población, por elevar el nivel de conocimientos como un derecho fundamental que tiene la población y como una condición necesaria para que el conjunto del país, con la apropiación de la ciencia, las tecnologías, las artes y las humanidades, pueda contribuir sustancialmente a los cambios sociales que hoy se prefieren en el país, en una nueva era de paz que está por desarrollarse en estos momentos. Eso demanda y requiere de una serie de cambios internos en la universidad. La reforma de una reforma de sus estatutos que la democraticen y que modernicen su funcionamiento y que consolide la autonomía universitaria a partir de la participación de todos sus estamentos, contando para ello con el impulso a la organización única de los estudiantes de la universidad y con el mejoramiento sustancial de la calidad de su formación a partir de la vinculación de todos los profesores de vinculación especial y catedráticos en condición de profesores en provisionalidad. Cuestión que es posible hacerlas si nosotros empezamos por priorizar en el presupuesto el mejoramiento de las condiciones y la vinculación de los profesores. Esto va a exigir entonces a su vez que con estas herramientas logremos nosotros que la Universidad Pedagógica Nacional sea la universidad para la paz en Colombia.